Yo estoy optimista y vamos a estar pendientes de que no se contagien los niños, de que si hay un contagio se le atienda rápido, que se proteja a los demás, que se les haga pruebas, cuidarlos. Y tenemos que correr ciertos riesgos, como todo en la vida. Imagínense, si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a quedar todo el tiempo. ¿Encerrados? No, tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida no son como imaginaba. ¿Por qué no pones eso? Vamos a escucharla. Sí, vamos a escucharla. No, no, no. Después me dicen, oiga, estuvo muy aburrida la mañanera. No, ayer leí a alguien que me dijo, estoicamente tuve que aguantar toda la mañanera. Qué aburrida. Entonces, es un vallenato, le gustaba mucho al Gabo, a Monsiváis. Una vez fuimos a comer aquí, por el centro, ahí por el Palacio de Minería, donde estaba antes el Senado, junto ahí, y llegaron unos músicos, les cantamos algo y dice Monsi, ¿sí? ¿Cuál? Los caminos de la vida. Y vámonos por los caminos de la vida. A ver.